Bueno, creo que ahí estamos grabando, creo que sí. ¿Estás ahí, mi querida amiga de la tía Rupaula? Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón. Bienvenides, una vez más, a este podcast que hemos titulado Gaia de Amigues, porque no se nos ocurrió una cosa mejor, que está teniendo muy buena repercusión. Hemos mejorado la calidad del audio, hemos recortado mucha grasa, mucho relleno del podcast y, si todo sale bien, vamos a empezar a tener invitades, ¿verdad? Claro, bienvenidos a nuestro podcast, porque Gaia no me presentó. ¡Ay, güey! Soy la tía Rupaula, bueno, sí, vamos a tener invitados. Claro, no podemos decir quiénes son los invitados, o las invitadas, o las invitades, porque después nos cancelan y quedamos como estúpidas. Claro, quedamos esperando a que se unan y no se unen, pero bueno, tendremos invitadas, invitadas muy importantes, no cualquier invitada. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos muchas cosas para hablar, acaba de conectarse a nuestro invitade. Claro, vamos, tenemos mucho que hablar, pasaron muchas cosas esta semana. Tengo una lista de todo lo que quiero hablar, que me va a tomar como tres horas, pero lo tengo que resumir después en cinco minutos. Así que, ¿qué vamos a hacer? La invitada primero, el chisme después, el chisme primero, la invitada... Vamos con las rapiditas, vamos con las rapiditas bimbo. Bueno, en cinco minutos. VMAs, Taylor Swift supuestamente iba a anunciar Reputation, terminó anunciando un nuevo álbum. O sea, lo hizo bien porque esperábamos un refrito y nos dio algo nuevo. Si quieren saber más de los VMAs, tienen Google. El peor podcast de noticias de la historia. Y bueno, a ver, Britney, nueva canción con el Tom John, fue una canción muy buena, escúchenla, se llama Hold Me Closer. No sé si lo pronuncié bien, ahí lo pronuncié en inglés, me va a corregir. Pero alta ahí, porque yo tengo una noticia relacionada con Britney. Bueno. Esto nos comunican de la página de Britney Chile Fans. Le mandamos un saludo a todas las chilenas que son casi latinas la mayoría. El exnovio de Britney Spears, Jason Drowick, conocido por ser el protagonista del videoclip criminal y comprometido con la princesa del pop en el 2011, ha revelado su nueva vida. Sube una historia en Instagram con una leyenda en el departamento de mi novio. Pero ha salido del closet, así que le mandamos un besito, un saludo. Y viste que estar con Britney, o seguir a Britney, te vuelve un poco gay. Queremos remeras que digan, Britney me volvió gay. Y un poco sí. La verdad que sí. Bueno, le damos la bienvenida a la comunidad LGBTQ+. Y no sé, bueno, pero ¿te diste cuenta que todos los que salieron con Britney y luego grabaron videos con ella, se terminaron esas relaciones? Es como una maldición. Que se rompió con Sam. Por ahora. Porque con Sam lo conoció grabando un video y ahora se casó. Exactamente. Bueno, eso, y Britney también reveló un video en YouTube de 20 minutos, en realidad es un audio, en donde yo empecé a hablar de la tutela y dijo que no voy a esperar a que, o sea, no voy a esperar para contar esto, me están ofreciendo programas como Oprah para hablar, me están ofreciendo millones para contar mi historia, pero yo lo voy a contar en YouTube. Así que soporten. Y en su audio de 20 minutos cuenta cosas de la tutela y de cómo se sintió. Hay muchos videos que explican el audio. Seguimos con las rapiditas. ¿Tenés algo más que aportar? Sí, ya tengo mi círculo verde en Twitter. No tengo seguidores en Twitter, pero Twitter igualmente me dio mi círculo verde. ¿Qué tengo que hacer con eso? No estoy muy seguro. No sé si tengo que subir fotos de Pito en mi culo. La verdad que no tengo ni idea, pero qué sé yo, no sé. Andan circulando de todas formas por la red. O sea, no, no, como que digo, bueno, ¿qué hago con esto? En realidad el círculo verde es, elegí 150 seguidores y a esos seguidores lo agregás a tu círculo para que solamente ellos vean tus tweets. O sea, para mí no tiene sentido porque yo mientras más gente vea mi tweet, mejor. Pero si vos crees que solamente lo vea ese círculo, bienvenido sea. Tuvieras que un grupo de WhatsApp, pero... Porque aparte ya sabemos que Twitter, o sea, vos entras a Twitter y hay porno, o sea, como gratuitamente, o sea, no tiene mucho sentido. Claro, síganos en nuestros círculos verdes si quieren tener tweets exclusivos. Que no vamos a subir nada, porque no sé cómo... Que no vamos a subir nada. Igual es que a mí me siguen 26 personas en Twitter. Lo resucité, lo resucité. Viste que yo te dije que lo iba a resucitar y lo hice. Cumplí con mi palabra, con mi propósito de año nuevo del 2019. Y me di cuenta que lo resucitaste porque me estabas comentando todo lo que yo tuiteo. Bueno, estamos yo. Te voy a reactivar el audio porque la tengo silenciada porque este es mi podcast y acá hago lo que a mí se me encanta el culo. Yo la conocí en un certamen virtual de dragas. Tuve el honor de juzgarla. Y tuve el honor de leerla de arriba abajo. Y tuve el honor de mandarla a casa. De nominarla para mandarla a casa. ¿Y qué te puedo decir más que... ¡Bienvenida, mariconazo! Hola, hola. ¡Hola, mariconazo! Acaba de iniciar tu voz. ¿Qué pasa? Hola, Mandy. Bienvenido a la Argentina. Gracias. ¡A ver, qué plaza es grande! ¡A ver, qué plaza es grande! Pues a ver, yo soy mariconazo. Soy de España. Andalucía, más concretamente. Andalucía, mi prestigio. España, mi castigo. Algo así era. Exactamente igual. Andalucía va por delante siempre. Pues nada, soy una travesci. Vivo en Madrid. Intento luchar por mi vida. Vivo del drag actualmente. ¿Quién pudiera? Desde febrero. Por desgracia. Vamos a dejar las cosas claras. Por desgracia. No es un trabajo que realmente digas tu voz. O sea, me encanta. O sea, me encanta, ¿no? Pero no es... Bueno, hay muchas opiniones. Pero la que te puedo decir es que es muy difícil vivir de esto. Bueno, mariconazo. Contanos. Porque justo estamos con el tema de carrera de pelucas. Que tuvimos como una semana desafortunada en cuanto a las críticas de unas... De las juezas. La verdad que nosotros ya lo estuvimos charlando y estuvimos como dando nuestra opinión en cuanto a cómo juzgar, las críticas que siempre deben ser para crecer. Y justo acá nos dieron como el pie para decir, esto es de lo que estábamos hablando y a esto se llega. Yo no estoy viendo esta competición. O sea, cuando yo le he dicho a la tía Rupovla que quería opinar, se lo he dicho hace un rato cuando estabais hablando de Twitter y de lo de los círculos. Y estabais diciendo pues porque lo veíais como inútil, no sé cuánto. Y yo quería opinar y era como, ah, estoy aquí escuchando lo de Britney y todo eso y no podía decir nada. Bueno, Contanos, ¿qué opinas entonces de todas las rapiditas bimbo que pasamos recién? Ah, nada, lo de los círculos de Twitter a mí me encanta. Porque aunque yo sé que por ejemplo yo como travesti me gusta que mi contenido llegue a mucha gente, porque es verdad. A la hora de la verdad hay muchas cosas como polémicas o opiniones respecto a cosas que suceden en la actualidad de mis círculos de travesti o en el mundo donde yo vivo. A la hora de revelar cosas como, no sé, decir algo malo sobre un local que a lo mejor no está pagando bien. O a lo mejor decir algo que pasó en un sitio que hizo algo, que pasó algo malo. No puedes decirlo cara al público porque al final se te veta. Bueno, mariconazo, te hemos invitado acá. Ah, momento, momento, momento. Perfecto. Bueno, ¿qué opinamos entonces acerca de esto de los jurados, de las juezas que han criticado el cuerpo de una participante? Bueno, voy a ponerle en contexto. La competencia en cuestión se llama Carrera de Pelucas. Es una competencia que por lo visto se hace en vivo en un club en México. Lo que salió en el video, porque yo tampoco miro la competencia, es que una participante llamada Dili Buga se puso a hacer un personaje, se ve que era un show de imitación y su personaje era María Félix. Bueno, la cuestión es que el personaje de María Félix es un personaje un poco arrogante, avasallador, y ella se metió mucho en el personaje. Se ve que eso no le gustó al jurado, que ya tenía ciertas cosas contra ella, por lo que se viene diciendo. Y utilizaron todo eso como para desquitarse con ella y se pusieron en el rol de ser un jurado más agresivo. Una barbecued, le dijo que era una María Félix muy repuestita, haciendo, hablando sobre el cuerpo, porque María Félix era extremadamente delgada y Lili Buga tiene su cuerpo, digamos. Claro, básicamente le dijo que porque era gorda no podía imitar a María Félix. ¡Guau! Ese es el hidrograno. Claro, vamos a hacer las cosas como son, porque éramos 13 minutos de grabación. Eso digo. ¡Ay, no! Después, la otra jurado, que se llama Tita Toy, también empezó a atacarla, y su forma, su crítica fue de que todo su look era barato, que la joya era barata, que el marquilla que era vallanato, que la peluca era barata. O sea, prácticamente lo único que dijo es baratísimo, no me gusta, listo, chau. Y después, cuando ella queda en bottom, la salvan, remata con mejor, estuvo bien que la salvaron, porque si no la hubiéramos corrido. ¡Fortísimo! Todo esto se sube en YouTube, y lo suben con un disclaimer al inicio del episodio, porque obviamente sabía de que esto iba a hacer arder las redes. Ajá, claro. Y hasta ahí llega mi cobertura. Pero no solo pasó eso, porque después, la estúpida de Margarita Azecas, de Margarita y ya, sacó un video, está sacando nuevamente videos en su canal, y en uno de ellos estuvo con nuestra querida, bueno, con nuestra ya no tan querida Nina de la Fuente. ¿Quieres comentarlo vos, tía Rumpaula? Porque yo la verdad que no soporté. Margarita y ya estuvo con Nina de la Fuente, tipo con Galle y la tía Rumpaula, hablando de cualquier cosa. En un momento, se ve que están hablando de una persona no vivente, y Margarita y ya está por decir algo, y dijo, a lo mejor lo que voy a decir es muy fuerte. Y Nina de la Fuente se baila y dice, igual dilo, igual dilo, igual dilo. Entonces, Margarita y ya dicen que una persona no vivente es como estar en un cuarto oscuro eterno. Y entonces, Nina de la Fuente empieza a hacer gestos, como una persona que está en un cuarto oscuro, y entre esos gestos hace como que agarra un pene y lo masturba. Se estaban burlando de las personas no viventes. Claro, y ahí hay como todo un debate acerca del humor, sobre de qué podemos hacer humor y de qué no podemos hacer humor. Muy personalmente, yo siempre digo que si vamos a hacer humor y arreglamos de alguien, reíte del que está por encima tuyo, reíte del poderoso, del que está en una posición de poder, porque es muy fácil burlarse del que está abajo. Me pareció como muy corrido dos pueblos, como que se fueron muy al pasto. Yo creo que estuvieron ahí pensando, como que salió eso y editaron el video y dijeron, con eso la rompemos. A ver, yo cuando hago show, la verdad es que mi tipo de humor es el absurdo, es ridículo, pero nunca jamás utilizo el físico de la gente, a lo mejor, para burlarme. Tampoco atacaría a la gente gorda ni cosas así, porque honestamente me parece que ya hemos evolucionado un poco, como para saber que ya está. Además me parece como tirar para el humor fácil, es como ir a por... Jamás en ningún show mío he dicho nada de este tipo, nunca jamás. Es verdad que en mi show pues suelo hacer muchísimas referencias al pop, a lo mejor digo... ¡Hostia! Como Selena Gomez, la pobre, ¡ay, pobrecita! ¿Sabéis? Selena Gomez, lo que le ha pasado. Y cuento algo de Selena Gomez, lo que se me ocurre en el momento, solo decir cosas de... de mucho más... distinto, muy distinto. Es que no sé cómo explicarlo. Claro, tenía que haceros el show, tenía que explicarlo, tenía que haceros algo o enseñaros algún vídeo. Pero sí es verdad que no es para nada mi rollo. No me gustaba meterme con la gente. Además es para nada. Señalo a lo mejor, sobre todo pues la gente que bebe mucho. ¡Ah, usted qué pasa! Que va a ir trifásica, ¿no? Va a ir shizuka, ¿no? Y ya la gente se ríe. Bueno, tengo... antes de pasar al tema fuerte, tengo la última rapidita bimbo. ¿Quién no vio All Stars 7? Todas las ganadoras. ¡Ay, sí lo he visto! Ahí puedo comentar. Bueno, las reinas están un poquito descontentas. Se las ha visto como en Twitter como tirar un poquito de shade y hacer algunas declaraciones. Y ahora, según el portal PopThings, el cast de RuPaul's Track Race, All Stars 7, All Winners, todas las ganadoras, a todo gas, van a firmar una reunión independientemente de la productora WOW y TH1 y Paramount+. Van a estar hablando de todo lo que nos ha mostrado en los episodios, algunas ediciones, algunas decisiones en la edición y la manipulación en la producción. Así que eso yo ahí voy a estar pendiente, a ver, quiero que te diga todo. Así que bueno, vamos a pasar porque no te invitamos porque sos bonita. Bueno, también te invitamos porque sos bonita, mariconazo. Pero antes de nada, a mí me contaron que vos estuviste muy involucrada en Regias del Drac, versión colonizadoras. La semana pasada, sí. Y la semana pasada estuvimos hablando de que le pedimos un saludo a Mamá Bri. Me clavó el visto y me puso un sí. Y además, le respondí una historia y el domingo me mandó el audio. Yo quiero que escuchen el audio que me mandó Mamá Bri. Vale. Mandándome el saludo. Ay, maricón, perdóname, se me fue el pedo. ¿Por qué no estaba ahí? No puedo hablar eso. Sí, se me hizo el pedo, lo siento. Ahí tienen el audio de 13 segundos de Mamá Bri. Chula. Y Connie, ella se estaba despertando y dijo, me acordé. Es mejor que el sí. Claro. Bueno, mariconazo. Todo tuyo el podcast. Contanos todo el chisme de Regias del Drac. Contanos qué estás haciendo ahí. Contanos todo. Vale, a ver, os voy a contar lo que puedo contaros porque yo también he firmado un contrato de confidencialidad. ¡Algita sea! Claro. Lo que nos gustaría que nos hables ahora y después te invitamos ya cuando la competencia esté avanzada es, ¿cuál fue tu trabajo? O sea, ¿de qué te encargaste? Y para que se vea que esto no es solamente pararse en una cámara y hacer los retos, sino que hay mucha gente trabajando en este proyecto. Pues, a ver, yo a mí me contrataron como, me contrataron para ir de dirección de cámara e iluminación. Es decir, mi trabajo allí consistía en dirigir las grabaciones, iluminar correctamente a las reinas. Es decir, en fotografía y en vídeo y al mismo tiempo grabar. Sí, yo también voy de cámara, aunque yo dirija. Es decir, Regias del Drag existe, pero la versión española no... Hay que dificultarla un poco de la de México porque no tiene el equipo más abrido allí. Es decir, aquí es un equipo totalmente nuevo, con personas de aquí y claramente no tenemos el mismo presupuesto. Yo soy muy creativo y a mí se me ocurran cosas, se me ocurran ideas, pero mencionar a Drag Race, pues no se podía. Es decir, porque Regias del Drag tiene su propio... Su propia impronta. No, tiene su propio rollo. Es decir, al final ellos han creado un imperio basándose en otro tipo de conceptos y en otro tipo de ideas. Y sobre todo, ¿cómo se dice? No me salga la palabra. Como dan un mensaje totalmente distinto de RuPaul's Drag Race. Donde a lo mejor en RuPaul's Drag Race buscan a un tipo de vestido determinado, más normativo. Y quizás en Regias del Drag se centra en otro rollo. ¿Sabes lo que tengo que decir? Además, el rollo de que tiran es distinto. Buenísimo. La verdad, yo lo que vi es al nivel, digamos, un nivel muy bueno de producción. Sí, la verdad es que sí. No tiene nada que envidiarle a RuPaul o a la otra franquicia, que no vamos a decir su nombre. Con referente a la otra franquicia, ¿ustedes sí las dejan hablar en inglés? ¿Cómo? No he entendido la pregunta. ¿Pueden decir stand-up en vez de comedia de pie? Ah, no, no, no ha habido ningún momento donde hemos tenido que usar algo al español. Es decir, el lip-sync, o sea, seguimos llamando lip-sync, no hemos dicho sincronización de labios ni cosas así. No ha hecho falta traducir mucho. ¿Sabéis? O sea, ¿ustedes allí conocéis cómo funciona allí el concurso? ¿Habéis ido o habéis visto algo? La verdad que no hemos podido ir porque somos argentinas y para ser mundistas y nos cuesta muchísimo, inclusive, vivir dentro de nuestro propio país. Así que yo no hablo con México y dudo de que lo conozca si un Sugar Day no me paga el pasaje. Que yo me refería a, a lo mejor digo, ¿habéis visto algún vídeo o habéis visto algún...? Es que no sé cómo funciona allí. Claro, lo que yo vi de Regias es que es en vivo. Sí. Por lo menos es lo que, es como yo vi, entendí el formato. Efectivamente. O sea, el formato de Regias, por lo que tengo entendido, nunca se ha hecho en audiovisual. Yo también, si os puedo decir, de que no ha cambiado eso respecto al formato de España, es decir, todas las galas que vais a ver se han grabado en directo y nuestra idea era hacer ver al espectador de que era en directo. Es decir, ninguna travesía ha repetido nada. Yo tengo una pregunta medio estúpida, pero la voy a hacer igual para sacarme las dudas. Mamá, ¿viajó a España para grabarlo? Sí. Efectivamente. ¡Qué fantasía! Es un cuadrado pudiente. Cruzó la tránsito, la amo. O buscan el oro que nos robaron. Como habéis visto en el teaser, Mamá Abrí aparece en el escenario con Nina Vagina y Nina Vaginas de España, con lo cual te responde solo. Claro, claro, pero se ve solo el escenario, pero no se ve completo. Por eso pregunté. No, sí, sí, sí. Yo dije, esta, esta lo grabó todo desde México. Lo grabó ahorita, edítenlo. Pero ahora lo entiendo. Se ha intentado hacer lo máximo posible de que todo lo que queríamos de México se viniera a España. Ya lo veréis, ya entenderéis el porqué. Pero que, vamos, que no os preocupéis que se ha grabado todo en el mismo sitio. Trajo un poco de oro. Nos devolvieron un poco del oro. Realmente, realmente las colonizadoras. Regias del drag, amamos regias del drag colonizadoras. Bueno, buen iconazo. Como sos nuestra primera invitada, tenemos muchas ganas de que participes en nuestro juego, que armamos nuestra dinámica. Ajá. Que se llama, atínale al hoyo con la lengua. Ok. Sí. Vale. Vas a tener que completar la frase. Vas a escuchar una frase y la vas a tener que completar. Con lo que me venga a la mente. No, con la frase con la que se completa. Con lo que se completa. Ah, vale. Ok. Me estoy perdiendo la paciencia. Sos pésima explicando el juego, te cuento. La docente, la profesora de inglés. Sos horreta explicando dinámicas. Elegí un número, el uno o el dos. El dos. Bien, estas son frases de drag queens fuera del show. Lo que adivináis es que lo ha dicho, ¿no? No, vos lo completás. La completo, vale. Claro. Este es el juego más inentendible. Bueno, pero ahora cuando lo juegues... Lo entenderé. Bueno, mariconazo. Primera frase que vas a tener que completar. Primer diálogo que vas a tener que completar. ¿Te envío? Me olvido. Sí, lo hago. ¿Te envío eso? ¿Cómo continúa el diálogo? No. Comprobamos. No. Muy bien, mariconazo. Aplausos, aplausos, aplausos. Bien. Tierra un, Paula. ¿Querés jugar? Va a ser tu turno ahora. Van a competir. Bueno, 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 bueno. Dos. Dos. Obviamente, frases de drag queens y diálogos de drag queens fuera del show. Bien. ¿Qué escuchamos? El diálogo. Esto fue gigante. Esto es la primera vez que una drag queen haya sido colocada en el cover. ¿Una drag queen? ¿Cómo sigue la frase? ¿Una drag queen? Muy bien. Memeo. ¿Qué te dice? Si la tía Rufaula no te salga una frase de Rufaul, estamos en el arno. Expulsado de Rufaulandia. Mariconazo, ¿uno o dos? Uno. Muy bien. Frases y diálogos de Drag Race dentro del show. Let's go. Let's go. I need to go to the end of this competition. I need to. ¿Cómo sigue el diálogo? Party. ¿Escuchemos? Party. Pachanga. Esto va a ser demasiado fácil. La fuerza va a ser demasiado fácil que yo, ¿eh? Tierra un paulo a tu turno. Bueno, el uno. El uno. Frases y diálogos de Drag Race dentro del show. Así no tienes que buscar tanto en las carpetas. ¡Cállate la boca! Escuchamos. Tú dos me llamas pertenece. Y no veo a ti caminando a la naturaleza. Nunca me llamas pertenece. No eres pertenece. Eso es por eso que estás aquí hoy. ¡Te olvidaste a quién eres! I know de ti hoy, pero no puedo decirles cómo es. ¡Te olvidaste a quién eres! ¡Te olvidaste, Tammy! ¡Te olvidaste a quién eres fabuloso! ¡No me malditas por eso! ¡Esa es tu responsabilidad! ¿Cómo sigue la frase? Ay, no me acuerdo el momento. No me acuerdo la frase. ¿Te rendís? Eh... Sí. ¿Por qué no me acuerdo? No me acuerdo. Yo la sé. Escucha vos. ¿Excuse your mouth? ¿Excuse your mouth? Se le paró de mano. Claro. Bueno, pero... Yo no recuerdo las temporadas. Eso tampoco. Claro. ¿Mariconazo la sabías? Yo sí. Ay, viste. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Mariconazo es demasiado arte. Ya denle la corona. Ya denle la corona de todo el pack 2. De todo el paquete. La sombra. La sombra. Qué raro que no hayáis dicho nada del tema. ¿Última ronda? ¿Uno o dos? Elíjela tú. Venga. Ponme a prueba. Ponme la más difícil. Categoría 1. Frases de drag queens dentro del show. Venga. Muchos momentos y años. Tengo problemas. Comunicando. Porque esto no es mi primer idioma. ¿Cómo sigue la frase? Oh, no. Ay, yo no sé. Yo no sé. Oh, my God. No te puedo ayudar porque de eso depende del empate de la tía Rufaula. Oh, my God. No me acuerdo. Esa seca es porque la he visto. Pero, oh. So, you are... No me acuerdo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No lo sé. No puedo. ¿Qué ha dicho yo cuenta para mí? No, no, vieja puta. No. Corre audio. Second language, my ass. Second language, my ass. Última ronda, última oportunidad de empatar con Mariconazo. O Mariconazo gana. Bueno, bueno, bueno. Tíralo. Uno, dos. Una, dentro de la actriz. Última ronda para empatarle a Mariconazo. O perder. Por estúpida. Corre audio. Creo que hay muchas razones diferentes. Sí, Manila ha estado haciendo muy bien la competición. Muy fácil. No sé si necesariamente tiene mi espalda. Yo le pido a Manila a casa porque... ¿Cómo sigue la frase? Ay, me cortaste la parte que no sabía, vieja puta. Ah, pues yo la sé. Yo la sé. Ah, bueno. Ay. Yo solamente me sabía el... Life's not fair. Era mi frase. La vida no es justa. La vida no es justa. Gatadas de la vida, pero bueno. No es esa. No es porque la cortaste antes. Así que... No las sé. No las sé. Bueno, vos, regreso. Yo la digo. Dale. I sent Manila home because... Because I want to. A comprobar. I wanted to. Manila. Muy bien, Mariconazos. 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 Amo a nadie mismo. A la pierre Paula, mándenla a ver de vuelta todas las temporadas. Todas las temporadas. Con los resúmenes de la Gaia. Bueno, Mariconazos. Has ganado la primera edición de Atina de la Loya con la Lengua y por eso te aplaudimos. Toma. Bueno, aquí. Hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de Gaya y Amigues. En esta ocasión con la Tierra Paula y Mariconazos. Te agradecemos un montón por tomarte el tiempo. Sabemos que esas cinco horas de diferencia son un montón. No, pero aquí está bien. O sea, a las ocho de la tarde aquí es una hora normal. O sea, una hora por la tarde también. Es temprano. Es tempranito. ¿Sabes? No me causa ningún problema. Ay, muchas gracias. Si acá es más temprano aún, son cinco horas de diferencia, son las tres de la tarde. Nos encantó haber charlado con vos. La verdad que necesitábamos como escuchar un poco todo el té, todas estas cosas sobre regias del drag, sobre tu trabajo. Nos encantó tenerte porque sabemos lo profesional que sos, pero también sabemos lo buena persona y lo abierta que sos para comunicarte con todos quienes te seguimos. Oh, qué mazo. Muchas gracias. Yo, qué sé. La verdad es que la gente, toda la gente de Latinoamérica siempre me ha tratado súper bien. Cada vez que alguno me ha invitado a algún podcast o me ha invitado a algún algo, me ha dicho que sí y he hecho tiempo porque al final del día también, o sea, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ayudar, o sea, colaborar, a participar. Yo qué sé, no me importa. ¿Sabes? Ustedes siempre que necesitéis algo o queráis volver a llevarme, me lo decís, no tengo ningún problema. ¿Por qué te vamos a volver a llamar Maricorazo? ¡Esta es tu casa! Porque Maricorazo es mi sesgo personal. Soy una persona de mucho sesgo. La verdad me encantas como sos, me encanta tu drag, pero me encanta más como sos como persona, sos una persona extremadamente amable, tenés un corazón muy bueno, siempre con la mejor, cuando alguien trata de atacarte, cuando trata de echarte de menos, siempre sos cordial con las personas, nunca faltás el respeto y eso es muy admirable y siempre estamos en contacto, así que muchísimas gracias por participar, te deseo lo mejor en todos tus proyectos y sé que lo vas a lograr y ahí voy a estar con mi bandera de Team Maricorazo en todo lo que quieras participar, así que no lo dudes. Bueno, ya dentro de muy muy poco se abrirá el casting de Drag Race España, entonces bueno, yo voy a dar lo mejor que tengo, yo quiero, como te he dicho, más que por el hecho de entrar en el concurso, que tiene que ser algo súper divertido, aunque la gente dice como, chaval, yo pienso que tiene que ser súper divertido. No, se nota que Drag Race España es otra cosa y lo estuvimos hablando la vez anterior también, en el podcast anterior. Claro, y es como yo se lo dije a Gaya también, uno ingresa a esa competencia, no, además de vivir por la experiencia, ingresa por el después, por lo que vos vas a generar en el público y por lo que vas a conseguir después, los trabajos, los proyectos, las puertas que se te abren. Que, como bien os he dicho antes, que yo no entro en el concurso porque quiero tener la única posibilidad, porque esto ya no es como, no, la única posibilidad de actualmente tener una especie de carrera, entre muchas comillas, y poder acceder a ser solo travesti y dedicarte a ello y que las empresas te hablen y que todo el mundo tenga el ojo puesto en ti es entrar en Drag Race. Entonces, por eso quiero entrar, porque quiero tener, quiero hacer lo que hago ya, porque es que, honestamente, sabéis que yo sigo de, voy a seguir haciendo a Doja Cat, voy a seguir haciendo a Abamax, voy a seguir haciendo a todas las artistas, voy a seguir bailando, voy a seguir dando perucazo y eso lo voy a seguir haciendo igual. Pero, la diferencia es que se va a valorar lo que hago. Sí. Claro, y vas a entrar, porque nosotros estamos seguras y te mandamos la mejor de las vibras. Y de acá te seguiremos, te apoyaremos a capa de espada, aunque hagas todo mal, nosotros vamos a decir... Yo ya soy tu sesgo. Sí, tenis mariconazo. Ya os digo que como entre, me voy en el reto de comedia. Y yo voy a decir, mariconazo fue robada. Mariconazo robada, no entiendes su humor. Bueno, millón, millón de gracias por acompañarnos, es hora de despedirnos, así que yo les mando un besote enorme, recuerden seguirnos en nuestras redes. Mariconazo, tus redes son... Mariconazodrag en Instagram, y Twitter no, porque el Twitter es personal. Muy bien, bueno. Porque muchas gracias por invitarme, chicos. Es un placer estar con ustedes, me lo he pasado muy bien. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Muchas gracias a vos. Tía Rupaula, ¿dónde te podemos seguir? A mí me pueden seguir en todas las redes sociales habidas y por haber como la tía Rupaula. Bueno, no en todas. Instagram, Twitter, Facebook, la tía Rupaula. Van a encontrar una carita de Rupaula, porque todavía no me animo a mostrar mi cara en público. Pero ahí va. Bien. A mí me pueden seguir en el canal de YouTube de Gaia Queen, en Twitter como Gaia la Drag Queen, y en Instagram como Gaia la Drag Queen. Estamos a nada de llegar a los mil seguidores y empezar a monetizar. Les mando un besote enorme. Esto fue otra edición de Gaia y de Amigues.